La verdad que estamos muy contentos de poder haber logrado realizarla este año. La extrañamos un poco en pandemia, más allá que hicimos un paliativo de hacer una experiencia remota. La verdad extrañábamos que nuestros graduados vengan a la jornada con graduados, a que tengamos los talleres, digamos, donde les generamos ciertas habilidades y capacidades blandas a nuestros estudiantes. Entonces eso lo veníamos viviendo con este año a año, después se nos cortó y lo extrañábamos un poco. Así que estamos muy contentos de haberlo retomado. Y bueno, ahora estamos con la última jornada, este último día, donde tenemos a graduados de mecánica y a graduados de telecomunicaciones, como para dar cierre a toda la semana y a la jornada de graduados también. La posibilidad de escuchar las experiencias de chicos que están desarrollándose en distintos puntos del país y en otros países también. Tal cual. Adoptamos o tomamos la parte buena que nos dejó la pandemia, que es esto de vincularnos a través de videoconferencias. Entonces en esta oportunidad lo que hicimos fue que aquellos graduados que nos interesaba su perfil, que queríamos mostrar a nuestros estudiantes su desarrollo profesional, hacerlos partícipes de la jornada con graduados a través de un Meet, a través de una videoconferencia remota, pero que nuestros estudiantes estén acá presentes. Entonces los convocamos a nuestros estudiantes y a los graduados en forma remota, a aquellos que no están en Río Cuarto, y así los pudimos hacer participar como en este caso, en este momento se está dando. ¿Y cuál es el objetivo de esta actividad? ¿Qué cuestiones buscan fortalecer en este intercambio con los chicos? Principalmente, si nos centramos en jornada con graduados, es justamente empezar a sacarle ciertas inquietudes de la fuera, de cómo es la transición, ¿no es cierto? Desde la universidad a su faceta profesional, laboral, y que eso lo puedan vivenciar a través justamente de las experiencias de otros graduados, que los puedan compartir y hasta guiar un poco de cómo han sido su desarrollo y eso lo pueden ellos replicar en los que se sientan identificados o en aquellos que tengan deseos de afrontar ese tipo de carrera. Y por otro lado, en lo que es Semana de Ingeniería, con estos otros talleres complementarios y demás, es fortalecer un poco estas habilidades de que por ahí los ingenieros carecemos un poco de esta habilidad justamente oratoria, de expresión, de presentarnos, de desarrollarnos, digamos, en otra faceta que no es solamente la técnica, y poder armar un currículum, poder presentarnos una entrevista laboral, entender un poco cómo funcionan las otras áreas que no son plenamente de ingeniería.